Exactamente, nuestra jornada anual de emprendedorismo, este año la vamos a hacer por la tarde, pero bueno, una vez más apostando al crecimiento emprendedor y de jóvenes empresarios en la ciudad. Bueno, ¿qué se busca? ¿Quiénes van a estar disertando? Buscamos acá hacer una jornada puramente motivacional, con casos de empresarios de éxito, bueno, alguna capacitación puntual. Los disertantes van a ser empresarios exitosos, van a estar Jorge Rivas, que es el gerente del grupo Dulcor, hago un panel de micro franquicias con algunos empresarios locales franquiciados, que están haciendo algo de franquicias aquí en la ciudad, y por último tendremos a Tom Wise, que es un experto en management, una persona muy reconocida a nivel nacional e incluso internacional, que va a estar dando su disertación también. Bueno, la gente que se quiera acercar, ¿a dónde y cómo tiene que hacer para participar? A partir de 2 y media en el Teatro Municipal, esto, bueno, como todos los años la entrada es libre y gratuita, solamente hay una prescripción, por cuestiones de cupo estamos bastante cerca de la capacidad máxima del teatro, así que bueno, los esperamos. Gracias.